Muy buenos días, damas caballeros, jóvenes, seguidores. Aquí le traigo un video, es un 2013 Audi 4, a ver. 2013 Audi A4 Premium Plus 4. Automatic. Aquí le traigo esto, espero que les sirva. Muchas veces queremos ver cuando va uno manejando las millas aquí, ¿verdad? Digital. Seguía uno en estos con los números. Pero pues la digital está aquí, ¿verdad? Más fácil para guiarse. Y como ven aquí, pues tenemos los números de afuera, son los millas por hora. Y los de adentro son los, a ver si alcanza a ver. De adentro son kilómetros por hora. Los números blancos cuando va manejando son las millas. Un poquito de brillo el reflejo, pero los números de adentro son kilómetros por hora, ¿verdad? Bueno, para llegar a esto aquí, para poder ver aquí el número digital, pues solo vaya aquí donde dice modo. Ahí tiene varias opciones, ¿verdad? Highway, gasolina, algún daño de la luz. Y ahí tenemos lo que es el digital, ¿verdad? Pues como ve, una vez que usted puede me... Esto no me presta más. No me presta más. Ahí está. No tengo más datos, más que eso, ¿verdad? Con esto, recuérdenlo. Bueno, y vamos a ver si podemos cambiar la hora, al menos. A ver, vamos a entrar donde dice Setup, Radio. En Setup. Parece que no. Setup, 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 Setup. ¿Cómo hacemos? Tengo que ver cómo le cambio al radio. Voy a buscar cómo cambiar la hora. Por ahora les voy a dejar este dato. Tengo que aprender primero. Bueno. A ver, ya encontré, ya encontré. Con este. Ah, ok. Listo. Listo, 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 listo. Aquí vamos a... Miren, estamos en... Un ejemplo, está en radio, ¿verdad? Está en radio. Vamos aquí donde dice, en estos botones. Vamos a manejar. Le ponemos... ¿Qué queremos? Salimos. ¿Qué queremos hacer? Un ejemplo. Tenemos que buscar... Vamos a Setup. En Setup. Ahora sí le encontré. Setup. Le damos a esta esquinita. En esta esquinita vamos a... Girar con la manecilla. Con esta perilla hacia abajo, hacia arriba. Y aquí dice, ¿qué quieres? Cambiar el lenguaje. Si vas a cambiar el lenguaje le pones Enter. Y ahí tienes inglés, español, francés, portugués, douche, no sé. Tiene muchos idiomas este... Este autor. Bueno, selecciona. Con esta flechita selecciona cual quiere. Y le pone Enter aquí. Pero lo voy a dejar como está porque no quiero tocarle. Voy a regresar con este retorno. Regreso. Voy a... Si quiere cambiar las medidas de unidades. Ahí está. Millas por hora. O... A ver un ejemplo. Distancia. Millas por hora. Temperatura. Si quiere cambiar el de grados centígrados. Creo que ahí tiene la opción. Le pone... Solo le cambia y le pone Check. Enter. Y listo, ¿verdad? Salimos. Ahí mismo está el Pressure. Pressure es... Ahí está. Para que le mida en PSI. Salimos de ahí. Salimos. Y vamos a ir a... Vamos a salir. Ahora para cambiar la hora. Aquí dice Time and Date. Vamos a seleccionar con este botón aquí. Ahí está, ¿verdad? Le damos hacia abajo con la perilla. Con esta. Abajo. Enter. Le ponemos Enter. Y ahí está. Para cambiar el mes. El mes. Enter. El día. El año. ¿Verdad? Return. La primera opción es la hora. Ahí está. Cambiamos la hora. ¿Verdad? Enter. Cambiamos los minutos. Enter. Y salimos. Aquí donde dice Return. Recuerda, esto es girar, Enter. Girar, Enter. ¿Verdad? Vamos a salir de ahí. Como ven, la hora está cambiada. Y espero que les sirva este video. Nos vemos en otro. Muchas gracias por inscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Todavía está aquí. 子é Verta. Pastor. ¿verdad? Gracias. Las gracias.